Siento que te vas cuando estás a mi lado y te desanimas cuando nos relajamos Es la adrenalina de mi vida al saco, sufriendo por lo que estamos festejando Siento que confío cuando te miro, siento que te frío si me la verdad conmigo Este es nuestro camino, lo elegimos, este es nuestro destino, tengo miedo Y digo cosas que no quiero, tengo ego y me lo encuentras que estás pero tengo vida Y el enemigo es la vida, tengo vida y quiero compartirla con vos Nuestra vida es infinita, somos dos, juntos y una mitad soy yo ¿Qué quieres que me la complica? ¿Cuál es la respuesta? Tu sonrisa tiemblo cada vez que nos lo vendemos Y entiendo que a veces no me veo Extraño hasta cuando me hace extraño y deseo poder verte de nuevo No quiero que te asustes sin preguntas, me quedo con vos hasta que apaguen las luces No quiero más, que sufras y pongas de dudas y de este amor ya nadie quiere en tu mitad Preguntas, que la respuesta de esta curta investigas, que la lealtad está viva Preguntas, que algo mejor se te aclara, resuelve que todo esto vuelve Tengo miedo, ni digo cosas que no quiero, tengo ego y me doy cuenta que está feo Tengo vida y el enemigo es la vida, tengo vida y quiero compartirla con vos Nuestra vida es infinita, somos dos, juntos y una mitad soy yo ¿Qué quieres que me la complica? ¿Cuál es la respuesta? Tu sonrisa Tengo miedo, ni digo cosas que no quiero, tengo ego y me doy cuenta que está feo Tengo vida y el enemigo es la vida, tengo vida y quiero compartirla con vos Nuestra vida es infinita, somos dos, juntos y una mitad soy yo Es que siempre la complica, ¿cuál es la vergüenza tu sonrisa?